Me lo estoy preguntando mientras te veo, ¿nos estará viendo el Cholo? ¿El Cholo? Pues... No sé. No, 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 sinceramente no creo que... ¿No crees? No creo. Él estará... Bueno, pues entonces vamos a hablar tranquilamente. Trabajando para el partido del sábado. ¿Estará trabajando para el partido del sábado a esta hora de la noche? Sí, sí, sí. Todo el rato. ¿Está haciendo sumas y restas? Seguramente, porque él siempre está pensando en todo momento en cómo hacer daño al rival. ¿Es tan exigente como dicen o qué? Sí, sí, sí. Eso es verdad. Pero eso es lo que hace crecer al jugador. Al final, todos los jugadores que vienen y luego se van o siguen creciendo es porque el míster te exige. A mí me encanta que me exijan porque al final es la única manera que tengo de aprender. Cuando llevas tantos años en el mismo club, al final te puedes relajar, estancar y tener un entrenador como él es lo que te hace seguir con la llamada viva, estar activo y lo que te hace mejorar, que es lo que quiero. ¿Y es verdad que os pesa todos los días? Eso es verdad. Yo he visto, porque como te he dicho, antes he visto a mis compañeros aquí también y sí que es verdad. Nos pesan todos los días y cada... Es que presión. Es mucha presión. Por la mañana, a la hora de ir al baño, tienes que soltar el zorongo, claro. Eso es lo importante. Justamente... Es medio kilo. Por lo menos. 400, 500... Bueno, ya sé. Por lo menos. Igual vosotros vais peor al baño, pero... Yo es que me lo tomo muy en serio. Me tomo muy en serio el peso y quiero siempre estar en mi peso, por eso siempre tengo una buena alimentación, siempre intento descansar bien. Y cuando no lo estoy, yo soy de los que me como la cabeza. Hay otros que no. Y da un kilo más, un kilo menos, le da igual. Yo me como mucho. Aquí vino un jugador, no voy a decir el nombre, pero vino un jugador del Barça, que también los pesaban, y entonces le dijo al entrenador, esto me lo contó arriba, fuera de pantalla, le dijo al entrenador, un kilo, da igual un kilo. Y le puso el entrenador durante todo el entrenamiento medio kilo en cada patita. Y cuando acabó el entrenamiento, creo que no se le olvidará nunca lo que pesa un kilo. Sí, sí, no, eso yo lo vi, pues lo digo, que justamente te estaba diciendo eso, es como llevar una mochila. Es como llevar una mochila y es exactamente así, o por lo menos es como nosotros lo decimos. Es como llevar una mochila y cansa, y al final te notas bien. Es verdad que a lo mejor un kilo más, dice, no, me encuentro más fuerte, sí, y tal. No estás rápido, al final cansas, a larga duración posiblemente tengas una lesión. ¿Quién da más miedo cuando te pega una bronca, Simeone o Luis Enrique? Gracias, gracias a Dios, por lo menos, aún Luis Enrique no me ha pegado ninguna buena bronca, así que digo que tengo más miedo al cholo. También es que lo tengo más cerca, ¿sabes? No, 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 te pega más. No puede pegar más. Para mí mismo, bueno, en la selección, joder, Luis Enrique tiene muy buenas palabras para ti, ¿no? Sí, tengo, bueno, al final llega el momento, después de dos años y medio de la selección, de que tengo la confianza en el míster, no he decaído nunca, porque al final, por ejemplo, este Mundial no juegue ningún minuto y al final lo que he dicho siempre, ¿no? Yo he aportado desde mi lugar, es decir, he intentado siempre dar el máximo y este, pues tengo la suerte de poder contar con minutos, de poder demostrar. Lo importante es que no me relaje, ¿no? Eso es lo que siempre me dice Luis Enrique. ¿Es verdad que os ha quitado el móvil cuando coméis? Sí, pero bueno, no es nada, la prensa al final siempre lo hace todo mucho más grande, es algo que es, para mí es correcto, porque a la hora de conocer a tus compañeros es bueno que tú puedas comunicarte, ¿no? Porque antes muchas veces terminabas de comer, te ponías con el teléfono a hablar de tus cosas, que muchas veces son importantes y que tienes, pero quiero decir, media hora, media hora sin el teléfono no cuesta nada, ¿no? Y a mí es una noticia que me alegra, ¿sabes? Que por lo menos puedas compartir con vosotros. Sí, sí.